El que ofende tiene que pedir perdón, no debe dar por hecho que ya lo perdonaron y no se ha arrepentido. El sacramento de la confesión, si el sacerdote observa, si el ministro observa que el pecador no va arrepentido, puede decirle, mire, venga después, yo no le puedo dar la absolución. ¿Por qué? Porque no observa que se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, esa es cantaleta. Eso no tiene validez. La validez del sacramento está en que quien le absuelva sea un ministro ordenado, pero también que el pecador vaya arrepentido. Si no, eso no tiene validez. Entonces, ¿cuántas confesiones habrán sido inválidas, verdad? Porque nosotros vamos a decir cualquier cosa, pero no arrepentidos. No se nota la constricción. Entonces, el perdón lo vamos a recibir de Dios. Si nosotros perdonamos al que nos ofende, pero también, si nosotros ofendemos, tengamos en cuenta que tenemos que pedir perdón. Y lo tenemos que hacer de corazón. Arrepentidos. Porque si no fuera así, podemos interpretar que Jesús le dijo a Pedro, no vas a perdonar solo siete veces, sino setenta veces siete. Cuatrocientas noventas salen multiplicadas, ¿verdad? Pero podemos malinterpretarlo si decimos, bueno, como el Señor dice, que hay que seguir ofendiendo y de todas maneras vamos a ver perdonados y podemos pensar que vamos a ofender hasta donde podamos, hasta donde querramos. Y tenemos como quien dice, Dios me está legitimando en mi pecado. Como quien dice, Dios me dice pecado porque de todas maneras te voy a perdonar. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Dios está siempre llamándonos a la conversión. Y el hecho que tengamos una misericordia que procede de Dios, pero también hay juicio. También hay juicio. Ambas cosas. Entonces, no querramos, ¿verdad? Nosotros cobijarnos en esa misericordia de Dios y seguir en lo que estamos, en el mal, porque de todas maneras llegará la misericordia. Entendamos bien la misericordia y no sea que nos llevemos sorpresas, ¿verdad? No sea eso. Porque sí, la misericordia está muy de moda. Bueno, el Papa Francisco nos ha hablado en su ministerio, ¿verdad? En su magisterio, bastante de la misericordia. Y eso es bello. Porque necesitamos resaltar que Dios es misericordioso. Pero no olvidemos que está la otra parte, que también es el juicio. No solo misericordia, ¿verdad? Van de la mano. Porque si nos enfrascamos solo en la misericordia y nos olvidamos del juicio, algo no va bien.